Novena a San Pío de Pietrelchina Plegaria del Padre Pío Quédate Señor conmigo Has venido a visitarme como padre y como amigo Jesús no me dejes solo Quédate Señor conmigo Por el mundo envuelto en sombras voy errante peregrino Dame tu luz y tu gracia, quédate Señor conmigo En este preciso instante abrazado estoy contigo Que esta unión nunca me falte, quédate Señor conmigo Acompáñame en la vida, tu presencia necesito Sin ti desfallezco y caigo, quédate Señor conmigo Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte Quédate Señor conmigo En la pena y en el gozo, se me aliento mientras vivo Hasta que muera en tus brazos Quédate Señor conmigo Oración para todos los días Oh Dios Que a San Pío de Pietrelchina, sacerdote capuchino Le has concedido el insignia y privilegio de participar De modo admirable de la pasión de tu hijo Concédeme por su intercesión la gracia que ardientemente deseo Y otórgame sobre todo que yo me conforme a la muerte de Jesús Para alcanzar después la gloria de la resurrección Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía Día séptimo Bienaventurado Padre Pío Hombre de fe y oración Las multitudes de ayer y de hoy vienen a ti ¿Por qué? Porque ven en ti un hombre de Dios Un hombre de fe Un hombre hecho de oración Un hombre de dolores Un crucificado sin cruz Que pasaba horas y horas En el coro ante la cruz A los pies de la madre De las gracias Un día te preguntaron ¿Qué eras tú para todos aquellos Que acudían a ti? Y te definiste diciendo Entre vosotros Soy un hermano en el altar Una víctima en el confesionario Un juez Tu misa era algo maravilloso En torno al altar Se apretujaba la gente Al verte transfigurado por el amor y el dolor La gente cree y reza En la intensidad del fervor Todo proclama Que vives la pasión de Cristo Y te inmolas con él El Papa Pablo VI Te reconoció con estas palabras Mira cuánta fama Que clientela mundial Ha reunido en torno a ti ¿Por qué? Fue porque decía la misa con humildad Porque confesaba en la mañana A la noche Porque era un hombre de Dios Querido Padre Pío Alcánzanos de Dios El que vivamos como tú nuestra fe Que hagamos de la misa La fuente y cima de nuestro fervor Y que nuestra vida Transcurra en un constante Y amimoso contacto con él Te lo suplicamos Por nuestro Señor Jesucristo Amén Para que la Eucaristía Sea fuente y cima de nuestra fe Roguemos al Señor Para que según tu ejemplo Vivamos en constante contacto con Dios Roguemos al Señor Para que aceptemos con generosidad Las pruebas de Dios Roguemos al Señor Oración final A San Pío de Pietrelchina Concédenos por los méritos De la Santa Cruz De nuestro Señor Jesucristo De la cual tú mismo participaste Alcanzar las virtudes Y beber siempre de la fuente De la divina gracia Sé nuestro guía y orientador En cada etapa de nuestra vida Nos recomendamos a ti con la certeza Que guiados por tu mano bendita Participaremos más fervorosamente De la Santa Misa Y de la oración diaria No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Ruega por nosotros pecadores Dios te salve María Llena eres de gracia Al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Santo Padre Pío Ruega por nosotros Y fortalécenos en el servicio Hoy nos visita tu corazón Necesitamos tu intercesión Oh Padre Pío Pide al Señor Para que sanemos nuestro corazón Oh Padre Pío Oh Padre Pío Oh Padre Pío Ruega por nosotros Novena a San Pío De Pietrel China Pide al Padre Pío Novena a San Pío Pide al Padre Pío ¡Gracias!